La salida de Nacho Ambrís Y salió campeón trabajando para el León, ¿no? Sí, también trabajó con el León Por supuesto ¡Oportunidad! ¡El rebate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Bravos de Juárez! ¡El Puba Chávez! Ya había avisado Y pasando los 12 minutos Logra concretar Aquí vemos la repetición El control ¡Cómo!